Hola a todos, hacemos un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Y es que ya sabéis, el día de ayer os subí un vídeo de las nuevas fases que iba a haber en esta semana En Pokémon Soufflé, tanto móvil como 3DS, y justo ayer me he enterado esta misma mañana Que habían sacado una nueva versión de Pokémon Soufflé, la versión 1.3.0 Porque he tenido que actualizar el juego si no lo puedo jugar en la competición de Mega Absol Así que he querido traeros un poquito las novedades de esta nueva versión, de la versión 1.3 de Pokémon Soufflé Como ya os he dicho, que parece un poquito así raro, por así decirlo Pero después de la versión justo del martes del 1.2.35 de Pokémon Soufflé Que se lanzó el martes como ya he dicho En la Nintendo Exop, me parece que fue el miércoles, porque yo el miércoles no jugué Así fue el miércoles cuando sacaron la nueva versión, que es la 1.3.0 Que cambia muchísimo el diseño del propio juego Y añade algunas interesantes funciones de las que os hablaré a continuación Lo primero que puedo destacaros es que será ahora, podemos encontrarnos con una función de Spot Pass Que nos irá avisando de los nuevos eventos que van apareciendo Así, también con un diseño totalmente renovado Que pasa a utilizar tonos verdes en su pantalla principal Antes directamente era blanco, iban cayendo los Pokémon y ahora lo han puesto completamente verde Este nuevo diseño también afecta a todos los gráficos del menú del propio juego Que han sido renovados para la ocasión Un menú que ahora amplía las funciones con un mapa Para poder ver cómodamente como te falta completar los Pokémon de esa zona Y poder saltar directamente a la zona que desees ir Sin tener que pasar con las anteriores Ideal, por ejemplo, si estamos en la 100 y algo Como esto, no sé, yo estoy en la 200 o así me parece Ideal si queremos ir, por ejemplo, a la fase número 37 o 52 Está bastante bien También se ha añadido un nuevo menú de misiones Donde poder activar una de las tres fichas que hay actualmente Con diferentes misiones a completar para obtener unas estrellas Que luego podemos canjear por objetos También se ha añadido un nuevo modo Que se llama el Maratón Pokémon Para aquellos que hayan superado las 150 primeras fases normales Y en este caso sí que podrían, sí que ya lo he probado En este modo nos enfrentaremos a cambio de tres vidas A un montón de Pokémon de las fases normales De forma consecutiva sin poder cambiar a nuestros cuatro Pokémon Hasta que perdamos o directamente nos rendamos Cada diez fases que superemos Recibiremos como premio un valioso objeto de los nuevos Que se han incluido en esta versión Otro de estos nuevos objetos lo recibiremos gratis Junto a 3000 monedas cuando utilicemos la función de registro Que uno de ellos es el nivel máximo Un objeto que incrementa el nivel máximo que puede alcanzar un Pokémon Por encima del nivel 10 Para que de esta forma los Pokémon más débiles También los podamos utilizar Porque si no siempre utilizamos los que tienen base 70-80 Y los que tienen 40 Que a lo mejor es mucho mejor la habilidad Pero no los usamos porque tienen poco ataque Está bastante bien por eso Sin embargo en los Pokémon más fuertes No se puede usar ni una sola vez Mientras que en los más débiles Podría incrementarse su nivel hasta el nivel 15 Pues si todo esto ya fuera a poco También se ha rediseñado la clasificación de las competiciones Pudiendo conocer ahora cuál es la puntuación a batir en ese momento Para conseguir una de las propias recompensas Aunque se mantiene en otra pestaña La lista clásica con el top 5 Y ya por último para terminar También en los safaris Pokémon Podremos ver qué Pokémon tenemos atrapados Y la silueta de aquellos que también nos faltan por atrapar Además se han implementado algunas novedades Que ya estaban en Pokémon Suflen Mobile Como que en las fases Un indicador mediante iconos Que nos muestra lo necesario Que es atrapar a ese Pokémon Y con un valor entre 0 y 4 O poder buscar solamente los Pokémon eficaces Contra el Pokémon de la fase Que tenemos seleccionada Y pues si todo esto fuera poco También han puesto una nueva cosita Que podremos ver la experiencia restante Para subir de nivel a cada Pokémon Y la experiencia ganada al superar una fase Que eso está bastante bien Porque eso antes se te subía un poquito la experiencia Pero no te decían ni cuándo te quedaba Ni cuándo os consigues ni nada Así que está bastante bien Todas estas novedades Son para Pokémon Suflen de la 3DS Como he dicho es la nueva versión La 1.3 Vienen todos estos cambios Que están muy chulos Ya me diréis a vosotros Que tal os parece Si os han gustado o no Y ya sabéis Que si queréis No sabéis lo que tenéis que hacer Para conseguir esta nueva versión Directamente cuando le dais Al botón de registro Os dirá que lo tenéis que actualizar Así que tenéis que ir A la Nintendo eShop Ya sabéis El de la La aplicación De la bolsita Os metéis Ponéis Hay un buscador me parece Que ponéis Pokémon Suflen O que pongáis Suflen Y os va a valer Y si no estará en novedades Las últimas cosas Que se han añadido nuevas En la Nintendo eShop Y directamente Descargáis la nueva actualización Esperáis a que se descargue Y luego entráis en la aplicación Y ya podéis jugar tranquilamente Es una nueva cosita A mí me ha gustado bastante Lo que más me ha gustado Ha sido lo del Safari Pokémon Porque podemos ver Todos los Pokémon Antes solo os decía Realmente que Pokémon aparecían Pero no realmente Teníamos Sabíamos Cuáles eran los que teníamos atrapados Yo siempre Cada vez que había un Safari Tenía siempre un post-it O un papel por ahí Con todos los que aparecían Y con los cuales se iba capturando Sobre todo Para saber Si había terminado el Safari Los tenía todos Para no gastar vidas En el Safari La nueva Lo del Maratón Pokémon Está bastante guay Son tres vidas Son bastantes vidas Pero teniendo en cuenta Que podemos emplearnos Con las distintas fases anteriores Está bastante bien Y nada más Espero que os haya gustado este vídeo Sé que hoy se ha sido un poco raro Pero bueno Todavía me he sorprendido Así que nada más Espero que os haya gustado Que os divirtáis Que la actualicéis Y que sigáis disfrutando Todas estas nuevas novedades Que nos trae a Pokémon Safari De la 3DS Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos mañana Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!